Sí, la verdad que sí, fue una semana linda, por suerte salieron las cosas que pedía el técnico, así que esperemos que llegue mañana el partido, que se cambien las cosas. ¿Cómo te imaginás el partido de mañana? Un rival que viene de una victoria también. Sí, ellos hicieron los deberes de local, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hace un partido trabado, pienso yo, que no sé si nos van a venir a buscar o no, pero nosotros tenemos que salir a buscar el primer minuto y tratar de dejar los tres puntos en casa. Cada vez que viene algún rival inferior por ahí, suele tirarse atrás en el campo de Guaraní, ¿trabajaron en ese tema? Sí, nosotros trabajamos de todas las variantes, dependiendo de cómo el resultado, también viste por ahí, ojalá que no pasen, una contra te llegan a convertir, también saber esas situaciones, cómo salir adelante y esperemos que nosotros podamos hacer el gol primero, así podemos estar más tranquilos. ¿Un mensaje para los hinchas de Guaraní que están muy ilusionados también con el partido aquí en Villacerita? No, y la verdad que sigan, como la verdad que el otro día que jugamos en Pirahí, había mucha gente que sigan apoyando y que crean el equipo que hay con qué pelear el ascenso, así que hay que ir paso a paso. ¿Con qué equipo se van a encontrar los hinchas mañana? No, con un equipo que va a salir a buscar el primer momento, va a salir a presionar en todos lados y esperemos sacar la diferencia lo más rápido posible. Sí, la verdad que bueno, ya tenemos revancha nuevamente para revertir lo que fue, si bien nos trajimos un punto, pero acá buscaremos ser fuertes locales. Si el tiempo acompaña, me imagino que el partido puede llegar a ser diferente. Sí, ojalá, ojalá que, como decís vos, que el clima acompañe un poco, la verdad que tenemos una cancha muy linda que la podemos, la tenemos que saber aprovechar y poder jugar al fútbol. ¿Qué le pidió Darío en toda la semana que estuvieron entrenando? Sí, bueno, trabajar, trabajar, sabemos que es un equipo que corre mucho, tenemos que tener paciencia, tenemos que tratar de jugar al fútbol, que es lo que tenemos nosotros, que tenemos muchos jugadores de buen piego. ¿Para qué va a estar este guaraní y cuál será la clave de este guaraní también? Sí, estamos acá por el objetivo de Paracendero, así que es claro el objetivo que todos queremos y bueno, que lo tenemos que ir proponiendo día a día. Sí, ya ultimando los últimos detalles de pelota parada, después un poco de recreación y si ya metido en lo que va a ser definitivamente el encuentro de mañana. ¿En qué intensificaron los trabajos en la semana que estuvieron libres? Sobre todo en pelotas, en la tenencia del balón, en tratar de darle buen destino, en hacernos más amigos de la pelota, veníamos con poco trabajo en ese sentido, así que sobre todo se trabajó en eso. En tus primeros entrenamientos decías que faltaba tiempo para encontrar un guaraní. ¿Cómo está hoy el equipo de padrinos futbolísticos? Va a ir mejorando, yo creo que día a día va a ir mejorando el tema de estar juntos, de terminar de conocernos, de que conozcan la idea que tiene uno y yo conocerlo a ellos. Estas dos semanas nos vinieron muy bien, o sea que seguramente mejoría va a haber, eso es lo que uno espera. Y de a poco yo creo que el equipo va a ir creciendo, eso no tengo dudas. Si el tiempo acompaña, me imagino que el partido puede llegar a ser diferente al que se jugó en Piray. Ojalá, ojalá que el tiempo acompañe y que se pueda jugar bien, tranquilo, sin agua en la cancha, es lo que uno desea, pero bueno, eso los dispone Diosito, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Con qué equipo se van a encontrar los hinchas de guaraní? Te vuelvo a repetir, yo quiero un guaraní como fue históricamente protagonista, y lo vamos a lograr, despacio creo que lo vamos a lograr, pero lo que espero es eso, un guaraní que quiera ser protagonista, porque quiere ascender, y la única manera de ascender es jugar de igual a igual en todos lados, y tratar de jugar buen fútbol, sobre todo en esta cancha que se puede, ¿no? Enrique Villalba ha descartado, ¿tenés el once del equipo? Sí, tenemos alguna otra molestia más, vamos a esperar y vamos a definirlo mañana. ¿No está confirmado entonces el once? No, 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 porque tengo uno o dos jugadores con molestia, y quiero ver, están con el quinesiólogo, tengo que esperar qué me dice de cómo se encuentran, y en base a eso, no, no va a diferir mucho a lo que jugó el primer partido, solo por ahí uno o dos cambios de acuerdo a lo que me diga ahora.